nuevamente en el acuyi hoy nos toca si ya no tengo idea cómo se pronuncia como la sangre suam o pantanosa ya el monumento de marma para ya ya me acordé aca lo que nos da como consejo es que tenemos que tener los cudos de sangre a este nivel me encanta la música al final porque tiene una transición súper buena y acá la escucha después de tantas batallas y un río de sangre es un riqueza finalmente construir, en vez de destruir si solo pudiera construir una estatua para la tierra de los vivos pudiera escapar la servidumbre y comenzar mi quest real para salvar a Keisho y Zinn ya aquí para tomar mi lugar el mapa es grande hay que cachar más o menos donde está todo así que empezamos por acá por acá estas pechulitas aún más duras hasta lanzan clorito ya todavía nos hacemos más expertos y van a lanzar clorito van a lanzar clorito como es? te gusta, te gusta como te gusta como te gusta mira salpú y acá y acá hay como me canso voy a explorar primero bien esta parte del mapa antes en esta parte hay como digamos unos cocodrive es necesario agarrarlo o sea bueno voy a pasar para abajo igual da pelea no recuerdo cómo llegar para allá como muy preciso el salto puedo ver los horrores del clip de cerca eso te gusta y acá para allá eso te gusta te gusta te gusta y este como que rota un poco extraño eso falta estoy jugando a lo maldito falta no tengo idea como chucha no me cayó no hay que sacar hay que subir por ese lado pero acá no hay que pescarse llorita es chucha es chucha es chucha es chucha le gusta es chucha es chucha no hay que caer es chucha es chucha Esto van a bañar bastante Última vista Para ver si se nos queda algo Algo por allá Nada Vamos Vamos No, había un cocodrón Acta pechulita Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Uh, me cago Ay, te miran para afuera Te pueden encontrar Aquí Un poco rápida No había olvidado lo rápido ¿Qué podrían ser? Ahí está el Putazo Ya, acá atención Porque Antes de ir Vamos a probar Así Así algo Hay que tener ojo porque Pueden que hayan cosas Un ejemplo de esa cuestión Tengo que hacer algo, ¿no? Paca Buena Ya, cae Paca 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 Esto de mierda No. Voy a echar un poco esto. No hace nada eso. No. No. No hay nada, por lo que ven. Ah, no, venimos para... Uh, casi me cae. Por arriba nada. Por debajo. No me hagas deudar. Ya, según esta cuestión, no hay nada. Oye, no puedo. No. No, rápido nomás. No me costó tanto esquivarlo como cuando era más kit jugaba esto. Ok, ahí hay uno. Ah, es un bicho. ¿Puedo ser futurado, eh? Oh, esa noche. ¿Está siguiendo dos? ¡No! ¡No! ¡El Sherman! Lo mejor era tirarle un poder, pero... No lo hace. No lo hace. Ah, no, esto no hace. Ah, sí. Ya veo acá. Ha sido más cabeza, ¿eh? ¿Estás perdiendo vida en el agua? ¡Venga, minín! ¡Venga, minín! ¡Venga, minín! ¡Venga, minín! ¡Venga, caer! ¡Venga, me equivoco! ¡Ah, todas esas varias son así! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, vamos! ¡Uy! ¡Está en la casita! ¡Venga! ¡No, digo! ¡Está en la casita! ¡Una, nada! No sé por qué siento que me va a sacar. ¡No! ¡No! ¿Tengo poco de vida o no? ¡Qué es! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Un saludo Darle daño ¡Sí! Ya sé ¿Lo ves esta? Me da... ¿Este sangre? Cuidarte bien esto Porra... No me hagas daño No me hagas barucero Eso te gusta, bueno Consistente el hombre, eh. Ya, vale. Que bien toco de agua, eh. ¡Eso! Ya, acá estoy seguro que hay algo. Pongo un agua. No te vayas. ¡Ah! No soltí. Ah, ya me estoy agarrando para el webeo. Oye, weón, no me deja... ¿Eso no tiene apretado? No. Como que pierdo un poco de sensibilidad y se me van las huijas. No, conchetumare. No. 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 No, conchetumare. Sí. Bueno, vamos. Mi vida. Listo, weón. Vamos primero agarrar eso, weón. Ah. A lo mejor eso me he tirado de la río. Estoy echando lo que sea. ¿Se ve algo? Ahí, ahí, weón. Uy, hay que agarrar todo eso, weón. Si se van a bajar, hay que agarrarlo. Ah, me estoy poniendo. Acá es como difícil, weón. Hay que agarrar todas esas weas como de machitún. Por ejemplo, machitún. Hombre, muñecos vudú, porque... nos alarga la vida, eh. Vamos a ver, ¿no? Tantito. Ese te gusta. No, conchetumare. Seguro. Ah, la puta. Acá... Seguro que hay algo, sí. Ah, mira. ¡Y el Fabián! Puta, me faltan cuantos. Me la va. Ahora tendré máximo nivel de plataforma. Salta para allá. Y... Oh, conchetumare. No, me caí, conchetumare. No, voy pa' acá. Vamos, vamos. Voy a perder mucha vida, weón. Salta. Alguna vez. No, weón. Conchetumare. Salta, salta. Ah, mierda. No, voy a morir, weón. Ah, conchetumare. Ah, voy a morir, weón. No quiero pasar todo esto, weón. Ah, conchetumare. No. Voy a morir, voy a morir. Ah, weón. No, voy a morir. Acá no puedo subir, creo. Claro que sí. No voy a morir. Tengo como dos oportunidades. Ah, mierda. No, no. Una oportunidad. No voy a morir. No vamos. Ah, agarr. Un hueón. Tengo una oportunidad. No se que me van a hacer por él. No vamos. No la podemos quedar. ¿Y que para allá? No, voy a saltar allá. No la podemos quedar. No la podemos quedar. No la podemos quedar. Bueno, ya. Acá tampoco puedo saltar tant alto. Weón, tengo que ponen... Zero herida, weón. Que puede matar. ya sería muy, venga, si esto me mata mira cuánto tiene tu madre oh, oh, oh no van a sentar ningún no lo activo, no lo activo, no lo activo la voy a usar todo el poderío que tengo oh, que tuve, wea, wea ya la veía, ya la veía que moría, wea oye, tu corazón no es compadre no me da nada, wea bacán como cada vez más épica que buena banda sonar nada por acá nada por la ventas mira la lunita Buenas ganas de audición Eso Es el demon No lo soportaría Harto corazón compadre Por que acaso Estabas esperando los cuatro cuartos de la canción Por eso Me quedo un ratito ahí No lo soportaría Uff, mira Algo Algo se puede apreciar ¿Te hago ahí un poco en la cámara? Me lo muestra, eh Debajo estás a la cabeza, hombre ¿Cómo se supone? Está yendo, eh Cuatro ¿Qué es lo que me en cuenta? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Se pega mucho. Acá se esquivaba mi juego. A ver, pongo. Muy buenísimo. ¿Qué es? Qué hermoso. Qué hermoso. Plataformero así. Con esta ambientación tan dark. A ver, muy poco. Aquí hay unos errores. Poco sí, con los Z-Buffer. Pero hay que tener en cuenta. De que acá estamos con ese corrector de vértices. Que trae algún emulador. Este, por si acaso, es Duke Station. Ah, el emulador. Pero ojo, tengo el juego original. Lo tengo. Pero, ¿cómo me lo parece? Nada, bueno, cambié por el... ¡Voy a morir acá! Esto es bueno, te hagas caleta. Jota, quería ese. Esa, bueno, por ti. Ya. Vamos a ver si hay algo por acá, no. Una sorpresa que nos podamos llevar. Una sorpresa que nos podamos llevar. No sé si me falta una cabeza. No. Me falta la cabeza en el principio, que debe ser del primer mundo. Tijia. 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 Uta. Tijia. Ellos son invulnerables a la magia o a la África. Poco de volumen al micrófono me ha acabado de dar cuenta. ¡Overgurite! ¡Gurite! ¡Overgurad! 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 Entonces... A la próxima vamos para Utama. Así que... ¡Y se va!